Música 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 Alangrán Música Oye, sabes que? Llámate a los chavalos para que lo miren Música 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 Miren ma este video, está brutal Pues no No me entrego a eso, no pregunto Va a quedar sin los No pregunto, yo ni lo pienso Ni me apunto a esa loquera Uy no, que miedo, ni que me paguen lo hago Mala onda No hace lo que era, lo de Tomás Estamos con la muerte Si hombre, no hay que hacer eso Hay que promover el amor a la vida Música Divirtámonos sanamente Hagamos buen uso del internet Tratemos con cariño y respeto Valórate Piensa en ti y en los que te aman Cuidemos nuestras vidas Evitemos juegos peligrosos Música 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 Música